Bien Bien Me quiera y me haga olvidar Me buscaré otra mujer Que me limpie el corazón De robo manchado está Por tu querer Si Me hubieras hecho feliz Yo Todo lo haría por ti Yo Tú has despreciado mi amor Tú Siempre me has hecho sufrir Me buscaré otra mujer Que me limpie el corazón De robo manchado está Por tu querer No 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 Me buscaré otra mujer, que me limpie el corazón De rojo manchado está, por mi querer Bien, si quieres puedes marchar No, me hagas sufrir más y más Yo, me buscaré otra mujer, que me quiera y me haga olvidar Me buscaré otra mujer, que me limpie el corazón De rojo manchado está, por tu querer Por tu querer Me buscaré otra mujer, que me limpie el corazón Me buscaré otra mujer, que me limpie el corazón Me buscaré otra mujer, que me limpie el corazón